Las reuniones La Organización Banamericana de la Salud recomendó a los países que experimentan una transmisión generalizada de COVID-19 que consideren seriamente la posibilidad de posponer o reducir las reuniones masivas, como las procesiones religiosas, los mercados navideños y los servicios en las iglesias. El subdirector de la OPS, Yervas Barbosa, reiteró que este no es un buen momento para ser anfitrión de ninguna reunión. Con relación a las personas que viajarán durante estas celebraciones, dijo que las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para rastrear y combatir la propagación del virus, pero hay que ser cautelosos para que las pruebas no den una falsa sensación de seguridad. Además, la Organización Internacional se pronunció porque la vacuna contra la COVID sea obligatoria en las Américas, explica Yervas Barbosa. La vacuna contra la COVID-19, así como para sarampión, para otras enfermedades polio, no es solamente la protección individual. Pero toda persona que toma la vacuna ayuda a proteger aquellas personas que no se vacunaron o que se vacunaron pero no se quedan inmunizadas después de la vacuna. Los expertos recuerdan que la mayoría de los países de la región tienen programas obligatorios de vacunación para enfermedades como la del sarampión y que podría aplicarse el mismo principio en la vacuna contra la COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de la...